Y más de 80 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital de México incautaron dos camiones con compartimentos secretos que ocultaban más de una tonelada y media de cocaína. Las autoridades creen que la droga venía de Colombia. Desde la Ciudad de México, Alejandro Madrigal nos informa sobre este decomiso que es histórico. Los policías notaron que algo estaba mal en los pisos de estas plataformas de tráiler y al hacer la inspección descubrieron cientos de paquetes de cocaína escondidos en estos compartimentos. El mayor aseguramiento de cocaína en la Ciudad de México y lo que representa un fuerte golpe a la estructura financiera de las estructuras criminales. Trabajo de inteligencia entre policías de la Ciudad de México y del Estado de México ubicaron los dos tráilers y los más de 1.600 kilos de cocaína que ascienden a más de 40 millones de dólares. Un incremento en el número de decomisos no es habitualmente tomado como un buen indicador porque muchas veces se interpreta como lo segundo. Estamos decomisando más porque está pasando más. En enero del año pasado una camioneta volcó en calles de esta capital mexicana y se descubrió que trasladaba 1.200 kilos de droga, presuntamente propiedad de Caro Quintero. Ya hace dos semanas en un enfrentamiento se detuvo a 10 integrantes presuntamente del cártel de Sinaloa, hechos con los que se habría rastreado la droga decomisada. Pero el destino final era Los Ángeles, una parte aquí en la zona centro, Cuauhtémoc, Tepito y la otra parte en Los Ángeles. En el operativo se detuvo a cuatro personas, todos del norteño Estado de Durango y la droga presuntamente estaría relacionada a dos grupos delictivos con presencia en Durango y Sinaloa. El cargamento tenía como destino estas peligrosas calles del barrio de Tepito. La droga venía de Colombia e ingresó por Oaxaca vía marítima. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.